¿Qué tal amigos de Enverdecer? Así funciona, gracias por estar aquí. Pues el día de hoy te queremos invitar a que reduzcas tu consumo energético y por eso te vamos a presentar una excelente alternativa. Así es, así que los invitamos a que conozcan Ledman, una empresa que nos presenta todo un nuevo sistema en iluminación. Acompáñanos. Estamos aquí con Aarón Muñiz, él es el director general de Ledman. Oye Aarón, hoy en día estamos viviendo una problemática muy grande con el tema de energía y pues por varios años se nos ha hablado de que tenemos que cambiar nuestros focos y pues también nuestros hábitos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? A lo largo de la historia hemos cambiado mi grave tecnología, seguramente recordarás en un principio que tú usabas focos de esos que queman, que se llaman incandescentes. Exacto. Después brincamos al tema de los ahorradores. Los ahorradores sí generaban un ahorro en el consumo, pero tienen un problema muy serio, que son los químicos que tienen dentro, como el mercurio, que tiene un impacto ambiental fuertísimo, sobre todo en los matos freáticos. ¿Tú sale peor poner un ahorrador? Sí, porque es una medida que fue bien hecha siempre y cuando se considerara el tema de cómo reciclar eso, cómo tratarlo. Y desafortunadamente nadie le ponía atención en eso. No, hoy en día ya no sirve tu foco y ¿qué es lo que haces? Lo hechas a la basura. ¿Y a la basura dónde va? A un tiradero. Entonces cuando ese foco se rompe, saca todo el mercurio que tiene, multiplícalo por todos los usuarios y en los tiraderos eso se va a los matos freáticos y después vemos problemas muy serios como el tema del cáncer y muchas otras cosas que se ven a largo plazo, pero ya con una repercusión social. Entonces lo último, lo más novedoso, la mayor tecnología está puesta en la tecnología LED. Así es. ¿Cómo funciona la tecnología LED? Digo, nada más para que todos entendamos rápidamente. LED es muy fácil, tiene dos características, que es lo que lo hace algo muy interesante y con un aporte ambiental. Uno, el tema del ahorro en el consumo de la energía. La tecnología LED es eficiente. Un foco ahorrador usa mercurio, usa gases, pero quema. Y un foco incandescente, como el primero, solo quema. El incandescente, para que tengas datos, usa más o menos 60 watts. De los 60 watts, solo usa el 10% para dar iluminación y el 90% es calor, por eso es que te quema. Luego, un ahorrador usa 60% para generar calor y 40% para generar iluminación. Por eso es que cuando ya ves, pues el wattage es menor. El LED, la maravilla, es que es muy eficiente, que es este que usa el 90% para generar iluminación y solo el 10% calor. Oye, Aronio, entonces ustedes, me imagino, identificaron esta oportunidad en el negocio, en hacer un aporte ambiental y surgió LEDMAN, o cuál es la historia de esa empresa. Sí, es una historia interesante. Hace algunos años nos reunimos con unos amigos con la intención de tener una empresa que estuviera en el sector de lo sustentable, ¿no? Y el proyecto inicial fue una ESCO, que es una Energy Service Company, una empresa de energía, servicios de energía. Y como buenos emprendedores quisimos abarcar, dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y definitivamente, pasado un tiempo, encontramos que la mejor manera de aterrizar un negocio sólido, estructurado, y aprovecharon la ventaja que teníamos en el mercado, era a través exclusivamente de la iluminación LED. Y de ahí, pues, surge LEDMAN. Y se especializaron, ya no fue, vamos a abarcar todo, sino ahora sí que hay irse por el... Decidirse. Exactamente. Oye, Aron, ¿y a qué retos se han enfrentado? Porque, como bien dices, digo, en México muchos estamos emprendiendo, queremos hacer cosas, pero de pronto no dimensionamos o no sabemos ni siquiera, yo creo que si supiéramos nadie se aventaría a hacer un negocio, de cuáles van a ser las dificultades que se van a encontrar. Ustedes, ¿cuál me podrías decir que ha sido así como que el mayor reto que han tenido? Son muchos, ¿no? Muchos, desde el tema de la competencia, que está bien dura. Hay empresas muy grandes que están en el mercado, que no están con una estrategia definida, eso es una ventaja para nosotros. Otra, el tema de las regulaciones y las normas. Hace un año en México salió una norma especializada para evitar que se comercializaran productos de baja calidad. Entonces, el estándar es muy alto. Entonces, afortunadamente tenemos toda la estructura para poder solventarlo, hicimos la inversión. Entonces, al día de hoy Ledman es una empresa certificada con la NOM 030, que competimos con las grandes empresas para poder dar un producto de calidad y de eficiencia. Y, por ejemplo, ese proceso de certificación, ¿te piden muchas cosas, muchas cualidades que tenga el producto? No te imaginas, es de todas las del mundo. Ok. Todas, desde cuestiones de materias primas, la electrónica, eficiencia, iluminación. Se tiene que hacer a través de un laboratorio independiente. El laboratorio independiente te da un dictamen y ese dictamen lo presentas con los reguladores y el regulador te dice si es o no es. Pero eso para ustedes es buenísimo porque al sí tenerla, pues habla de que son productos de altísima calidad y aunque tuvieron que pasar por un proceso difícil, me imagino que no todos los productos que llegan a México o que se producen en México cuentan con esta certificación. Teóricamente no debería de ser así. O sea, después de esta ley, indica precisamente que no se puede comercializar un producto que no esté bajo la NOM 030. Pero nos encontramos sorpresas. Sin embargo, el mercado regular y formal está dentro de esto y eso nos ha beneficiado. Pero al principio fue un problema. Otro que te puedo mencionar y también logramos resolverlo es el tema de la inversión. Uno de nuestros mercados es la industria, las empresas grandes, triple A, doble A y medianas. Y cuando tú le planteas a una empresa decirle, oye, vamos a hacer un proyecto de eficiencia energética y me tienes que pagar esta cantidad de dinero para instalarte y que veas resultados, a cuatro años dicen, prefiero meterlo en mi negocio y suficiente, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? Porque el flujo de dinero y la capacidad de inversión está enfocada en su negocio. Entonces, ¿cómo hacemos atractivo para las empresas que opten por esta tecnología, que genere un impacto ambiental, que se vuelvan verdes de verdad y que no tengan la barrera del dinero? Espera, no me digas cómo, porque tenemos que ir a una pausa, pero regresando del corte, Aarón nos va a decir cómo hacerlo. Así es de que regresamos.